Se da nombre al año pero propiamente significa Primera acepción Eso es una segunda o tercera acepción En primera acepción Acuérdense que las palabras tienen acepciones Así que tienen un significado original Y de ahí van saliendo derivados Año deriva de qué El concepto de año deriva de Estación que también se dice Chihuic El concepto de estación deriva de Y erva que también se dice Chihuic Y el concepto de hierva deriva de No Año hierva Lo que se mueve Verde Verde hierva Y el concepto de verde deriva de O deriva en Mejor dicho deriva en De forma convergente Pre Cioso Y que es lo precioso Si hay una piedrita específicamente Chalchihu ¿Qué se convierte? Chihuic Piedra preciosa Chalchihu Verde Chihuic es verde ¿Cómo? Verde común Precioso Verde Es verde Hace un color de hierva Piedra Preciosa Lo precioso O preciosidad Lo precioso Y ahora ya viene la Y si la cual es un Teo Teo Ya es Teo Chihuic Y es la turquesa Turquesa Teo Chihuic Pero lo curioso es que Cuando teo chihuic Dicen como señor del fuego Ahora No es que Chihuic Era año Hierva Mierda ¿Por qué? Entonces el señor Del que reverdece Le deseamos fuego así No adivines Chihuic Pero por qué fuego A ver Hay un significado Que no hemos dicho ¿Verdad? Hay un significado Que parla ahí Pero quiero que lo averigüen ustedes Y ya llegamos Hasta precioso Tenemos Hierva Tenemos por otro lado Un salto A Chihuic Como señor del fuego Se entiende Como señor del fuego Falta un sentido Chihuic también significa Lo Brillante Lo brillante Lo brillante Así que señor brillante Por lo tanto señor precioso No brillante En el sentido De calificativo Sino de aquello Que es brillante En el sentido sustantivo Por eso se toma Como señor del fuego Sí Pero literalmente Señor brillante Por eso dice el poema Él está encerrado En un cali En una casa En una casa ¿De qué? De turquesas De turquesas De turquesas En serio Todo un juego de palabras De turquesas Está encerrado De turquesas Fue una tremenda Composición de turquesas Está bien curioso ¿Verdad? A ver Entonces Chantli Es El hogar Pero es donde se concentra El fuego A ver Cuando tú tienes un disfrazismo Sospecha Que siempre Es una flor Ok Si tienes por ejemplo A ver Casa Y hogar Sospecha Que hay una polaridad ¿Cuál es la polaridad Entre casa y hogar? En español No se nota nada Pero en agua Se nota más Porque cal La raíz cal Significa cualquier estructura Que contiene algo Chiquito o grande Mientras que Hogar No es lo que hoy Significa hogar Sino específicamente El centro del hogar Por lo tanto Cuando te dicen Casa y hogar Te están diciendo El centro Y la estructura Por ejemplo La esencia Y la forma Parecir petaca Es petracali Es como la caja De petata Sé que tiene eso O el guacal No le meten la fruta Es de guacali O cuaukali 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 Caja de madera Es así Bueno Ahora Hometeo Tlenki Tosneki Hometeo Mucha gente sale Enojadísima Frustradísima Con sus sueños rotos No es Hometeo Deben ver La mojilla Para extraer La regla La ley Tlenki Tosneki Hometeo Obviamente Si hubiera Que conocer Divino Validad Como briante Onteo Onteo Eso es evidente De hecho Le lleno de artículos De un francés Y él Empezó a decir Letras Hijo De unidad Es onteo Y un francés Llegó a la misma conclusión Yo estaba leyendo Y dije Ah que bueno Si se metió En la lengua Definitivamente Además La palabra Onteo Sabe de forma Tan natural Que El hometeo Hay que explicar No lo que Hometeo Porque hometeo Suena tosco Si Es que si tú No hablas Hometeo César M Además suena tosco A hometeo Si o no Suena muy tosco Suena como de niños Bueno Hometeo ¿Dónde se corta Hometeo? Hometeo ¿Qué? Ese es el detalle Claro Eso no le quita El juego de palabra Bueno Sí ¿Juego de palabra o qué? Sin duda Y muy fuerte Eso fue de palabra Ahora Cuéntenos Su gran investigación Cómo usted descubrió Que no era Que no era Dualidad Si no era Técnico ¿Dónde lo encontrarás? Ah es que nosotros Cuando hablamos de eso No Fue muy simple Me leí lo que dice La única traducción Que queda De un buen chica Así Desde atrás Y él dice Tres dignidades Y durante un tiempo Estuve Luchando contra Yo no conocía En la Ubali En esa época Pero cuando empecé A estudiar En la Ubali Me di cuenta Ah no Pues claro Tres dignidades No hay modo Tres Cuarenta Uno dice Hometo 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 Es decir Por excepción Tú puedes decir Hometo Cuando se presta Confusión Y demás Pero en este caso No Porque la palabra Onteo No tiene ninguna Confusión Ese es el detalle Y la otra cuestión Es que Queda muy tosco Si fuera puramente numérico Ese nombre requiere Un prefijo On Me retargo Que probara Que On Es prefijo De 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 ¿Cómo puedo probar Una cosa Que es de estudio No es de No es matemático Por ejemplo Cuando uno Está hablando También Puede decir On Para indicar Reverencia O nada más De gancho De hablar Por ejemplo Nimitz Nequi Te quiero Pero puede decir Nimitz Y ya es Yo te quiero Nikita Nikita Yo veo Pero puede decir Nikonita Yo veo Y suena mucho más fino Y elevado O con respeto Veo por encima Veo allá O veo abajo de barro O la jaula Tienes Para indicar distancia Ah Nikonita En Xoichi Una flor que anda como por allá O A ver Nodotlato Nodotlato Ajá Nodotlato 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 Cualquiera Que mi Palabra Que te dije Bueno Ya Entonces Oye Volviendo al caso De Onteo Quiero que vean Una cosa En los nombres sagrados Bueno Ustedes se han dado Puente Vale Ahí hay juego de palabras Así que No hay que irse Con la primera Porque si A mi me han escrito Un montón De veces Ayer me escribí Oye Pero Si pensé La primera Y una chica No se hubiera ido A la primera Pero Ni con mucho Se hubiera ido A la tercera A la cuarta Los nombres Están llenos De resonancias Ahí En momentos Hay varias Se puede hablar De tres Cuatro Significados Paralelos Y hay quien Dicen No De seguro El cronista El español Fue el que lo tradujo Como tres Porque fue Porque el quiso Pero El cronista No sabía Español No sabía nada Cuando El cronista Fue el que iba Diciendo Eso quiere decir Pero además El cronista Abunda Con un concepto Que no es De la teología Cristiana Dice Y cada una De estas tres partes Se llama Agüinao Y olor Simplemente No se sostiene Esa tesis Esa tesis Es de León Postilla Y de su maestro Porque no Comprenden Las reglas De la economía Del agua Ya Hay que salirse De esa escuela Ya Esa escuela Era el siglo pasado Ya eso acabó Ahora La gran cuestión Es esta La resistencia A traducir O meteo Como Como lo Traducían Los chicas Es porque Si los abuelos Comienzan a traducirlo así La gente le va a preguntar ¿Y cómo Lo tradujo este mal? ¿Ves? Te has pasado un siglo Diciendo que o meteo Divina dualidad Solo porque lo dice En la academia Entonces ¿Qué tal la tradición tienes? Les voy a decir La realidad El nombre o meteo Se perdió Hasta mediados del siglo XX No se usó No se emisionó En ningún grupo De tradición Nunca ¿Tú sabes eso? ¿Te das cuenta de eso? Sí Lo sospechas por lo menos Sí Yo nunca había escuchado Más que ayer Cuando llegué Claro Hay de ejes Aquí Es decir Eso es Una incorporación Entre otras muchas Que ha habido De la academia A la tradición Y la tradición Se lo ha jalado Con todo Y la traducción académica Es necesario Apuntar esas cosas Aunque duela Porque no podemos Seguir consumiendo Lo que nos diga La academia Así acrílicamente Vale siempre Mucho más El testimonio De un mexica O de un maya Del pasado Que el de un académico Modelo El mexica Se pudo haber equivocado Pero es mucho más probable Que se equivoque El académico Y por otro lado Una vez que En estas cuestiones No hay que meter el ego No hay que meter el ego Yo sé de cierta Representante De la tradición Que dice que Tiene miles de años Con ese nombre Mentira Mentira Está primero en agua Hay que ser honestos Y hay que tener huevos Y decir Es falso Eso yo me lo leí En un libro Y lo componé Con un significado falso Porque no domino En agua clásica Hay que tener huevos Para hacer eso Claro Muy cómodo refugiarse Me lo dijo el abuelo Y entonces el abuelo Tiene la escultora Eso es indigno Bueno Ya puedo borrar Sí Bueno Ahora A la clase pasada Vimos algo que se llaman Verbos transitivos En transitivos Un verbo transitivo Es aquel que necesita De un objeto Para poder funcionar Y un verbo Intransitivo Es aquel que no necesita De un objeto Ah Si te conoces Que ya nos va a ahorrar La chamba Por ejemplo Un verbo El verbo Vamos a ver Pues Cuadro Que es comer Bueno Claco A ver Pero Verbo transitivo Transitivo Es aquel que necesita De un objeto Para funcionar Y un verbo Intransitivo No necesita De un objeto Para funcionar Por ejemplo O bueno Una Tlacpa No Es cierto Digo Tlacpa Por ejemplo Ita Es un verbo transitivo Porque necesitas Ver algo No puedes Si no ves nada Pues a lo mejor No hablas Entonces Es transitivo Porque necesitas Ver algo Por ejemplo Cochi Es un verbo Intransitivo Porque no necesitas De algo Para dormir Te puedes dormir Y ya Ahora Para conjugar Un verbo transitivo Es necesario Un conjugativo Que bueno Para conjugarlo Ni Verbo conjugativo De la primera persona Yo Bueno A ver Piense acuerdo Pregúntale Porque Dios sabe Que necesita Para decir Yo lo veo Para conjugar Un verbo transitivo La K La K Exacto Te vas Da Yo lo veo Esa K sola ¿Qué significa? Lo Es que Si yo la saco de ahí ¿En qué se me convierte? Veo No Si saco la K ¿En qué se me convierte esa K? En Ki ¿Y Ki qué cosa es? Ki es un Un pronombre Pronombre De Pronombre ¿De qué tipo? Concesión Relación Pronombre relativo Es un pronombre Que sirve para relacionar Pronombres de conjugación Con Verbos Como lo ves ahí Mi quita Ok Bueno Pues si Yo duermo Nada más basta con decir Ni Cochi Ni cochi No tiene que decir Ni cochi Porque no tendría sentido Yo lo duermo Bueno Únicamente que hablen de otro Pero entonces tendría que especificar Yo lo duermo A furano ¿Ves? Por ejemplo Esto también podría ser Puedes citarle el K La K Y no le vas a decir Ni La I Sí Pero entonces Lo que estás sustituyendo Es acá Por El prefijo De objeto TLA Niqu reins O Ni Tlanta Que sería Yo veo Algo Sigue siendo Transitivo Estás cambiando Esta Kike Aló Por algo Entonces Entienden Como yo veo En general Yo veo Clavs Está viendo algo Si ves De algo Por ejemplo Ni Tenta Ni Como Ni Tenta Teta Ni Teta Siempre Ni teta, ni teta, ni teta, ni teta, teta, falta una t, a teta, teta, claro, que quiere decir, yo, a, yo veo, yo veo a quien, a que, yo te veo, no, no.